¡Aplausos! Que me vas a abandonar, sé muy bien por quién lo hace Es que yo no me doy cuenta Lo que pasa es que ya no quiero más tus problemas Que te vas a ir con ella Está bien, yo no lo tengo Te deseo que seas feliz Pero te voy a advertir Que si vuelves otra vez No respondo Crees que yo no me doy cuenta Lo que pasa es que ya no quiero más problemas con tu Que es la tanda que me quiere Y que se da amor a mí Sé bien que los dos entienden Que los dos se rían de mí Crees que no me doy cuenta Pues ya ves que no es así ¡Aplausos! 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 ¿De qué recapacitarás? ¿De qué recapacitarás? Crees que yo no me doy cuenta Lo que pasa es que ya no quiero más problemas con tu amor Crees que yo no quiero más No me doy cuenta que te guiaré Y que esté enamorada de ti No sabe lo que le espera Piensa que va a ser feliz Y no sé lo de pobre mija, no sé de qué va a sufrir Soy aviso muy grande, me olvidas que ya te vas Y a esta que hoy te ama, y que para amarte nada más Para eso la estrella le falta Lo que yo tengo de más Te pareces tanto a mí Que ya no pueden engañarme Te pareces tanto a mí